Saludo con respeto a todas las personas aquí presentes, los medios de comunicación, a quienes siguen esta sesión por las plataformas digitales y en general a todos los mexiquenses, pues en ellos reside nuestra representación legislativa. Hola, compañeras diputadas, compañeros diputados, diputado presidente, al comenzar el segundo periodo ordinario de sesiones, es momento de hacer una pausa y analizar detallada y objetivamente lo que hemos logrado desde el 5 de septiembre del 2018. Todos nosotros, como representantes populares, nos hemos preocupado por cumplir a la sociedad cada una de sus demandas y hacer del Estado de México un digno lugar para vivir. El cambio se siente, sin embargo, esta 60 legislatura tiene que seguir construyendo el futuro de las nuevas generaciones. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo se ha posicionado precisamente a favor de ser democrático, popular e independiente, siempre luchando por la igualdad social y las mejores oportunidades para los mejores oportunidades para los mexiquenses, sin olvidar la libertad, que es el valor fundamental de todo individuo en el Estado de México. Los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo sabemos que nuestra lealtad es solo para la sociedad, siempre buscando una unidad política fraterna y propositiva. Es por lo anterior que convocamos a todos los grupos parlamentarios que integran esta honorable legislatura a redoblar esfuerzos, participar democrática y equitativamente para impulsar las reformas que el Estado de México requiere. La lucha política debe quedar atrás, unirnos fraternalmente para construir los acuerdos necesarios, para apostar en todo momento por el desarrollo mexiquense. Pendientes hay muchos. Es de gran importancia complementar lo que ya hemos comenzado y no hemos terminado. La sociedad reclama a legisladores maduros y conscientes. El PT en esta 60 legislatura, dentro de este segundo periodo de sesiones, elevará las siguientes demandas sociales. Uno, para todos los trabajadores del Estado y municipios, es importante fortalecer el sistema solidario de reparto y mejorar los servicios de salud del ICEMIN. Tenemos que revisar el sistema de pensiones y erradicar la corrupción de este instituto. Uno, señores diputados, seamos empáticos con los trabajadores mexiquenses. Dos, el Estado de México tiene que ser vanguardista en cualquier tema electoral. Por ello, impulsaremos la modificación de la proporción de reparto de financiamiento público a los partidos políticos. Y algo muy importante, a los municipios tenemos que dotarlos de fortaleza política. El Partido del Trabajo está comprometido para eliminar la sobrerepresentación en los ayuntamientos. Nuestro compromiso es terminar con feudos políticos. Tres, compañeras, compañeros, pondremos en la mesa de las comisiones legislativas la iniciativa para prohibir los outsourcing en las instituciones públicas. Aprobémosla. Dejemos de violentar los derechos de todos aquellos que fortalecen los diferentes niveles de gobierno. Cuatro, a todas las mujeres de nuestro Estado les digo que el PT siempre estará a favor de proteger los derechos de ustedes. En el Estado de México tenemos que erradicar la violencia en materia de género. No dejaremos de legislar a favor de ustedes hasta que dejemos los delitos en contra de mujeres en ceros. Cinco, vamos a impulsar una reforma constitucional en materia laboral, con el propósito de lograr facultar a la legislatura para nombrar al titular del Centro de Conciliación Laboral. La certidumbre de todos aquellos que han sido afectados en sus derechos laborales es de suma importancia para nosotros. Y seis, democracia sindical, renovación de mandato y prohibición de condonación de impuestos son temas que estarán en la mesa de este segundo periodo ordinario de sesiones. A todos los grupos parlamentarios los invito al análisis, discusión y aportación de nuevas ideas. Todos tenemos la obligación y el derecho de aportar. En el Partido del Trabajo, seguros estamos que de lograr estas iniciativas, los beneficios directos se verán reflejados inmediatamente a favor de la sociedad mexiquense. Estamos comprometidos a trabajar hasta el último día de nuestra gestión. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.